Pero antes de empezar a discutir y de presentaros a nuestros invitados, de hoy tenemos que hacer un desagravio con Carlitos Wey, un rapero al que le llevamos debiendo un vídeo desde hace varias semanas. Máximo respeto para Carlitos Wey, adelante vídeo por favor. Yo te digo cuando voto, de esto saben poco, yo no hago la vista gorda, yo comparto el sentimiento, cinco millones de personas, son cinco millones de bocas, aquí probo muchas colmatas con mucho bla bla bla, apartando de lado a un sistema social, sanidad y seguridad, yo digo aquí lo que me toca, soy el negro que molesta en corredada racista, soy el nicho que persiguen por vender un CD y me lo lleve a bien, yo también quiero comer. Todos los días me recuerda que soy un inmigrante y hoy me piden que les vote en las municipales, tanto que soy como Pepe, mamito, dos iguales, aquí del carro, todos tiramos o me atengo de votar, yo lo siento y me disculpa, pero todos llevan culpa, la moneda es una rueda que la echan de la brusera, soy un desocupado que dice batallar, aquí hacemos los ajustes con la tuerca, rá, siempre quieren que les vote en las municipales, por suerte en a mis brudas que están metidos en los pies y tú me das, yo te doy, así es la democracia, yo quiero en mi casuela ver arroz con papá, si ellos quieren que les vote en las municipales, por suerte en a mis brudas que están metidos en los pies y tú me das, yo te doy, así es la democracia, yo quiero en mi casuela ver arroz con papá. Tú quieres ver un cambio, vota por mí, tú quieres que esto cambie, pues vota por mí, tengo un libro bien bueno, debajo de una almohada, yo te lo recomiendo, son los sueños de Obama, dependen ellos más de nosotros, te lo juro, ponlo de media vuelta y dale por el... Pero digo al Pablo, un rastajos, seguimos aplaudiendo a la democracia, si ellos quieren que les vote en las municipales, por suerte en a mis brudas que están metidos en los pies y tú me das, yo te doy, así es la democracia, yo quiero en mi casuela ver arroz con papá. Si ellos quieren que les vote en las municipales, por suerte en a mis brudas que están metidos en los pies y tú me das, yo te doy, así es la democracia, yo quiero en mi casuela ver arroz con papá. Y meterle de ingrediente, no racismo, no xenofobia, igualdad, trabajo, un chin de vivienda, de visibilidad, de empoderamiento y más control sobre nuestra música. Y meterle de ingrediente, no eliminarse. Se claro mi animal es muy cercano porque siotti o no conocí, por suerte en un liegen vertical o sin uno de mis brudas. Y ya 갈ito güey, para la tuerca rap, Uhuru, Blacks Man, You Knob! Original Para la tuerca rap, Uhuru, Bless Man, You Knob! uell y Nobody chỉ ły CU